Ana, ¿sí? ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¿Es mi cumple? ¡Vamos! ¿Es mi cumple? Iba a ser perfecto. ¿Por qué? Jamás tuviste un cumpleaños aún Excepto los que tras mi puerta pasaste tú Y aunque tarde aquí estoy Para celebrar hoy Este día especial Contigo Cogiste frío Me parece a mí Yo no cojo frío. Además... Coger frío nunca me molestó ¡Qué elegante! Coger frío ¡Coger frío! ¡Coger frío! ¡Coger frío!